¿Qué es el subsecretario de operaciones? Este es el trabajo que vamos a hacer de manera conjunta, no solamente es el gobierno del estado, es la participación de todos, el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales y la sociedad civil, esto es también la parte empresarial, todos tenemos que colaborar en la parte de poder hablar primeramente de la pacificación, no de la guerra. Y el resultado de los últimos días es fundamentalmente por una razón, en este gobierno se trabaja para hacer justicia para todos y la justicia no nada más tiene que ver con el tema de la seguridad pública, tiene que ver con la procuración de justicia. Ustedes bien saben que la semana pasada se estuvo aquí en toda la sierra del Totonacapo, visitando todos los municipios como nunca, esto es dándoles servicio de salud a todos los municipios, actas de nacimiento, correcciones, todo el servicio completamente gratuito. Esa es procuración de justicia. Pasaron algunas cosas en el sur fundamentalmente porque estamos combatiendo a todos, en este gobierno no hay complicidades con nadie. Y ayer estuvimos recorriendo por la madrugada las calles de Tierra Blanca acompañando al gobernador, visitando a la gente en la madrugada y que vean que el gobernador está pendiente en cualquier momento, en cualquier lugar de las tareas que son las tareas del estado, brindar seguridad. No así, déjenme decirlo, sí, la procuración de justicia, en donde en los próximos días vamos a dar a conocer cosas como esta que les voy a adelantar, sí. ¿Qué? Órdenes de aprehensión que fueron liberadas hace más de un año por los jueces, la procuraduría tardó un año en irlas a recoger de peligrosos, presuntos delincuentes. Entonces, ¿cómo va a haber procuración de justicia cuando el procurador no recoge una orden de aprehensión? Y si no la recoge, no la puede subir a Plataforma México. Y si no la puede subir a Plataforma México, ninguna autoridad responsable de la detención de una persona, de brindar seguridad. Esto es policía federal, Sedena, Marina, Fiscalía General de la República, gobierno del estado. Estamos en la sala de Plataforma México o no podemos detectar que una persona es presunto delincuente si la orden de aprehensión no está ahí. Entonces, en los próximos días le vamos a dar una lista de personas que han tardado meses en recoger una orden de aprehensión que solicitar. Entonces, eso es muy sospechoso. No es sospechoso, es tremendamente sospechoso. Y lo más grave es que hace unos días se detuvió por parte de Marina a unos delincuentes, presuntos delincuentes, de trailers en la zona de Sayula de Alemán, con inhibidores y con una serie de cosas para robarse los trailers. ¿Y qué creen que pasó? Pues la Fiscalía integró no debidamente las carpetas y les van a dar, en lugar de prisión preventiva, les van a dar libertad y las personas ni siquiera tienen arraigo en Veracruz. Entonces, todo eso es una muy mala señal. Y esas cosas sí son las que hay que preguntarle al fiscal. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea y la vamos a seguir haciendo en todos los rincones de Veracruz. Desde el imperio del Totonaca, para los protagonistas, Ernesto Márquez.